¿Cuál es el estudio de una paciente muy especial, muy particular? Luego de participar en un ensayo clínico donde se administró tratamiento para el VIH y algunas estrategias adicionales de inmunomodulación, luego de interrumpir el tratamiento lleva más de 15 años sin haber rebotado el VIH en su sangre, sin tratamiento, lo cual es absolutamente excepcional. Ella todavía tiene un virus en su cuerpo que es viable, pero su propio sistema inmunológico tiene la capacidad de controlarlo completamente sin que pueda reproducirse ni rebotar al cabo de muchísimos años. Y eso es algo mucho más posible de imaginar que se pueda extrapolar a muchas de las personas con infección por VIH que no lo es la cura esterilizante. Ahora sabemos exactamente cómo es que ella lo está consiguiendo, que es lo que tiene tanta relevancia en este congreso, sabemos qué tipo de células del sistema inmunológico lo logró hacer. Y ahora tenemos que entender exactamente cuál de los aspectos del tratamiento que le administramos en su momento, cuáles son sus propios factores genéticos que han colaborado a que esto suceda así. Una vez que entendamos perfectamente esto, podremos buscar la manera de que tal vez en algún tiempo esto pudiera ser replicado en otras personas. ¡Gracias!